¡Es grande! ¡Es azul! ¡He vuelto! ¡Genio! ¡Has vuelto! ¡Cuidado con las quemaduras del sol! Bromeaba. ¿Me echasteis de menos? Sed sinceros. Ocúmate de esto, querido simio. ¡Cuidado! ¡Pésalo! Y ahora tened. Traigo recuerdos para todos. ¡Adelante! ¡Puedes bailar! ¿Ya has visitado todo el mundo? ¡Es un mundo pequeño! Pero Ágrava tiene algo que no tiene ninguna otra ciudad. ¡Yukai! ¡Volalboterricé junto al Dag Mahal! Y en la mulalla china lo pasé muy mal. Mi choque con la torre resultó fatal. ¿Y quién estaba junto a mí? ¡Nadie! En un trompecio ruso estuve todo un mes. Gané la maratona todo un Hércules. Con veinte mil abejas a mis pies. ¡Correr es fácil! ¡Ya lo ves! ¡Achú! Y ahora estoy otra vez aquí. Contigo puedo ser inmensamente azul. ¡Siempre he sido azul! Por más pirámides que puedan asombrar. Un amigo es lo mejor que puedo hallar. Vestido de faquil, dormí como un bebé. Marbecas plume y baile estilo salome. ¡Inumerables son las orcas que salvé! ¡Más siempre solo me encontré! En el Caspolgo fui mariachi sin dudar. En plano río grande tuve que remar. En la bobina gemas al aterrizar. No me querían ayudar. Sin ti el Amazonas no es un río. Sin ti el Sahara es muy polar. Y sin ti las cataratas son un pobre grifo. ¡Oh, que ya está real! ¡Es tan vulgar! Y voy a estar siempre junto a ti. Todo cuanto quise. Siempre estuvo aquí. He visto norte y sur. Ya puedo descansar. Un amigo es lo mejor que puedo hallar. Amigo de verdad. Un amigo en realidad. Es lo mejor que puedes encontrar. ¡Lo mejor que puedo hallar!